Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allah dice en la surah 107 en la surah de la mínima ayuda al Ma'un dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Has reparado un Mohammed en quien niega la rendición la resurrección y la rendición de cuentas es ese que rechaza al huérfano y no alienta a los demás a alimentar a los pobres ni los alimenta el mismo hay de aquellos que rezan de manera negligente fuera de su debido tiempo no son constantes en la práctica del salat dice esos que rezan para que la gente los vea hay de aquellos que rezan para que la gente los vea y piensen que son piados mientras que no prestan la mínima ayuda a quien la necesita bueno hay un concepto que se llama Riyah y se asocia con la ostentación son conceptos relacionados en el Islam y implican y implican desviar las buenas acciones de su propósito verdadero que es el de agradar a Allah buscando a cambio el reconocimiento de los demás Riyah es realizar actos de adoración con la intención de ser vistos y alabados por la gente en lugar de hacerlo para complacer a Allah y este tipo de acción pues es es una acción que es rechazada por el Altísimo la ostentación es exhibir de forma exagerada lo que se tiene ya sea riqueza conocimiento belleza para obtener la admiración y lo que también es censurado condenado en el Islam ambos comportamientos son censurables ¿por qué? pues afectan la pureza de la adoración y promueven la hipocresía la arrogancia la competencia malintencionada ¿cómo lo podemos evitar? pues tener una intención pura la intención mía para agradar al creador y hacer nuestros actos de adoración con humildad y reconocer que todo lo que tenemos proviene del creador de Allah tratar de ser sinceros en nuestras obras de caridad y adoración sin esperar el reconocimiento externo en resumen pues el Islam siempre nos va a enfatizar la importancia de la humildad de la sensibilidad de la pureza de las intenciones en nuestras acciones y que debemos de buscar siempre la complacencia de Allah por encima del reconocimiento social a continuación les voy a compartir un video del Shehabu Zakaria de la humildad de la humildad de la humildad la humildad la humildad de la humildad la humildad de la humildad de la humildad de la humildad de la humildad se va a compartir